En Pumas no existe falta de confianza, simplemente se ha tenido mala suerte. Ante esa situación los universitarios solo necesitan encontrar el equilibrio necesario para ser más regulares en su desempeño y lograr ser un equipo más competitivo. Así lo afirmó el defensa felino Luis Fuentes. La confianza la tenemos, puede ser algún otro factor, pero la confianza la tengo en mí y en mis compañeros. Te digo, tan es así que hemos estado trabajando muy fuerte, siempre nos hemos estado apoyando y en lugar de recriminarnos por algunos errores, siempre nos estamos apoyando. Entonces eso es muy importante. Hemos estado haciendo bien las cosas por grandes lapsos de partido. Hemos generado oportunidades de gol muy claras y no las hemos concretado. Y atrás hemos cometido por ahí algunas desatenciones que nos han costado también el empate o la derrota. Entonces tenemos que seguir luchando e ir en busca de esa regularidad que tanto mencioné el torneo pasado, que nos dio tanto rédito, que en medida que encontremos un equilibrio importante, futbolísticamente hablando, en todas las líneas vamos a ser un equipo muy competitivo y sobre todo también con un poquito de fortuna, siendo más contundentes y estando mejor concentrados, vamos a conseguir los resultados, que es lo que queremos. Pero nosotros tenemos que seguir trabajando y seguimos que seguir sobre la misma línea de trabajo y como mencionas es algo muy importante, no tenemos que tanto estar preocupándonos por que no lleguen los resultados, más bien tenemos que ocuparnos de seguir trabajando y de tratar de mejorar en todos los aspectos que tengamos que mejorar para que los resultados puedan llegar. ¿No es una limpia por ahí, si no? A lo mejor. Pues hay que seguir trabajando, no hay otro camino. Fuentes agregó que el equipo se encuentra tranquilo y concentrado en mejorar su trabajo para encarar de la mejor manera posible tanto la Liga como la Copa Libertadores. No, estamos tranquilos, estamos conscientes, estamos deseosos de que llegue también ese momento, estamos esperándolo con ansias para encararlo de la mejor manera, sobre todo sabiendo que es un torneo importante y no solo para nosotros, también para la institución. Entonces tenemos que hacerlo muy bien, pero también tenemos que tomar en cuenta lo que venimos haciendo en el torneo regular. En el partido de Atlas generamos muchísimas oportunidades de gol, lamentablemente no pudo entrar. Estoy hablando un poquito de la fortuna porque así es, así es esto. Ahora aquí contra Pachuca también generamos algunas oportunidades claras de gol, no las logramos concretar. Y así es el fútbol, tenemos que darle la vuelta a la página y pensar en el rival que viene y sobre todo sabiendo que ya está en puerta la Libertadores. Entonces tratar de hacer muy bien nuestro trabajo en el partido que viene para encarar muy bien el partido de la Libertadores.